Señora presidenta, muchas gracias. Señor consejero de Fomento y a veces de Medio Ambiente, mire, en julio ya le hicimos una pregunta parlamentaria para su contestación por escrito, donde usted bien sabe que alertábamos de dos problemas por la paralización de su administración. Una de ellas era por esa falta de adaptación a la nueva ley de contratos que estaba haciendo que el sector maderero no tuviera madera, así, sin más. Y la segunda, que también alertábamos de que había cerca, por nuestros cálculos, unos 50 millones de euros en ayudas que todavía no se habían concedido. Se supone que por falta de un informático, se supone. Estamos en septiembre y, lejos de mejorar, está empeorando favorablemente. Y de esa paralización que yo llamaría temeraria hay dos costes, señor consejero. Uno, económico, por la falta de abastecimiento. Usted prometió dos subastas extraordinarias, una de León, una de Soria. La de Soria también. La de Soria se ha cumplido. La de León no se ha hecho todavía. Espero que usted ahora nos diga cuándo se va a hacer. Y una medioambiental, porque usted sabe, igual que yo, lo que es la seca del pino. Ese parásito, ese organismo, que es el más peligroso que se conoce, que afecta a todas las coníferas a nivel mundial. Y que la mayor transmisión que se conoce es por la comercialización. ¿Sabe usted, señor consejero, que seguro que lo sabe, de dónde está trayendo el sector maderero la madera? De Galicia y de Portugal. ¿Sabe usted dónde están los mayores problemas prácticamente de Europa? En Galicia y en Portugal. Por lo tanto, por lo que he expuesto, señor consejero, entienda por formulada la pregunta. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Castaño Sequeros, mire, no existe un riesgo en el sector de la madera. Y menos por las razones que usted ha apuntado. Ha existido alguna incidencia en materia de contratación por la necesaria y lógica adaptación a la ley de contactos del sector público, a la nueva normativa. Y ha habido alguna incidencia de actualización informática que puede haber provocado alguna incidencia. Pero nada sustancial y menos con los efectos que usted plantea. Para un turno de réplica, el señor Castaño Sequeros. Señor consejero, no me haga perder el tiempo. No me diga que no hay problemas con este parásito, con el de la seca, cuando un solo ingeniero de Montes de León lleva 400 montes públicos. No intente decirme que el sistema de prevención de la Junta funciona porque usted, supongo que no quiere mentir, pero sabe usted perfectamente que ese sistema de prevención no funciona. Le voy a hablar de costes económicos. Antes de que usted entrara de consejero, entraban alrededor de unos 3 millones de metros cúbicos en las empresas madereras de Castilla y León. Ahora mismo lo vamos a tener complicado para llegar a 2 millones de euros. Con su gestión, ¿sabe cuánto ha subido el precio de la madera en Castilla y León? Un 15% porque, como usted bien sabe, ahora es cuando se produce ese stock de invierno. Pero bien, señor consejero, me conformo con que usted me diga o que hable de tres cuestiones. Uno, que nos asegure que las ayudas se van a pagar en septiembre. En septiembre no me hable de que falta un informático. En una consejería tan grande como la suya, con siete direcciones generales, donde ya sabe que yo lo he criticado un montón de veces, fomento, medioambiente no puede ser, asegúreme que van a cobrar en septiembre. Asegúreme que los Montes de León van a salir subastados en septiembre. Y también que genere de una vez un plan de futuro para el sector maderero que es tan importante en Castilla y León. Con eso me conformo con hoy. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, respecto a la pregunta que la formuló usted, hombre, consejero de Medio Ambiente soy todo el tiempo. Y sabe usted, señoría, que tiene más quebradales de cabaza y más ocupación la gestión de Medio Ambiente que la gestión de fomento. Segundo, mire, es cierto que ha habido algunos retrasos en las ventas de madera de montes públicos derivados de esa adaptación. Son unos retrasos que se han normalizado. Unos retrasos que han tenido todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos, incluidos los que ustedes, algunos de los que ustedes gobiernan. Y, por lo tanto, no ha sido un problema de la Junta, ha sido un problema de la Administración General del Estado, que le dieron una ley y no han mirado cuáles son las especialidades de determinada contratación como esta de las subastas de madera. Por lo tanto, ha costado más adaptarse como en todas las comunidades autónomas. Y nosotros hemos hecho la adaptación más pronto que ninguna. En definitiva, las Administraciones nos hemos acomodado, está el sistema acomodado, se ha hecho ya la subasta de 20.000 metros cúbicos en Soria. Y usted pregunta por la de León, está pendiente de subir a la plataforma informática y, por lo tanto, es inminente que salga la subasta de León. Por lo tanto, mire, las empresas del sector están acostumbradas a los vaivenes de este sector primario. Por lo tanto, tienen que tener controlado sus sistemas de aprovisionamiento. Y cuando tienen algún problema, nosotros colaboramos en el marco de lo que la ley y la estructura de la contratación lo permite. Por lo tanto, la normalidad se está recuperando y, en consecuencia, volveremos a los márgenes de crecimiento de la extracción de madera, que sabe usted que desde el programa de movilización de recursos forestales ha ido en incremento año a año hasta por encima de los 3 millones de metros cúbicos. En cuanto al tema de las ayudas al sector, ustedes hablaban en la pregunta de que hay 50 millones pendientes. Mire, el programa de desarrollo rural fija para las ayudas forestales 190,3 millones. Nosotros, en diciembre de 2017, habíamos publicado todas las órdenes de ayuda. Habíamos convocado el 67% del presupuesto, habíamos concedido y adjudicado el 47% del presupuesto y pagado el 35%, 67,5 millones de euros. Es más, el Ministerio de Agricultura reconoció que éramos la primera comunidad autónoma en cuanto a sus cifras, a las cifras de pago y de adjudicación de estas ayudas. ¿Sabe qué porcentaje tenía Andalucía, por ejemplo, donde gobiernan con ustedes? O por lo menos eso tengo entendido, gobernaban. Pues un 5%. Miren a ver qué han hecho Andalucía, que aquí estamos en ese porcentaje altísimo y allí un 5%. Entonces, no me venga a exigir que nosotros tengamos que tener mayores porcentajes. Y no hay 50 millones pendientes, hay 3,4 millones pendientes de pago de las ayudas. Y, desde luego, dependiendo de unas actualizaciones de las aplicaciones que compartimos, la Consejería de Fundación y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura y Ganadería. Por lo tanto, en este ejercicio se van a pagar más de 10 millones de euros, se harán lo más pronto posible. Hemos ejecutado 67,5 millones y, por tanto, trataremos con su iniciativa y con su empuje de mejorar. Pero no me diga que ha sido causa de retrasos significativos y de no pago significativo de ayudas de 50 millones, porque eso no es cierto. 3,4 millones que trataremos de sacar adelante en cuanto podamos. Muchas gracias por su pregunta.